Marcos capítulo 14 versículos 22 al 25 dicen lo siguiente Y mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y se lo dio a ellos y dijo, Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa después de dar gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. En verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo en el reino de Dios. Con este capítulo y este texto empieza el capítulo 1 del libro Un Festín Pactual, Reflexiones sobre la Cena del Señor. Y en este primer capítulo el autor va a abordar este texto maravilloso para tratar de contestar la pregunta, ¿qué es la Cena del Señor? Antes de poder dar respuesta a esta pregunta tan importante y acompañar al autor en su reflexión y en sus argumentos, yo quiero decirte algo que es sumamente importante. ¿Por qué es clave entender lo que es la Cena del Señor? Es porque si pudiéramos ilustrarlo diríamos que la Cena del Señor en nuestras vidas muchas veces es como un tesoro que no ha sido descubierto. Es como algo de mucho valor que tienes en tu mano y por no saber el valor que tienes simplemente es menospreciado o descuidado o no dado el valor que realmente merece. La Cena del Señor en muchas iglesias y quizás para muchos de nosotros es un asunto que simplemente tiene que ver con obedecer algo que el Señor ha mandado. Él es el Señor y si Él es el Señor y ordena algo simplemente hay que obedecerlo. Y perdemos de vista la riqueza, el valor, todo esto que trae bien a nuestra alma que es la Cena del Señor en realidad. La Cena es mucho más que simplemente una ordenanza. La Cena es algo que es vital para nuestro fortalecimiento espiritual, para nuestro crecimiento espiritual, para recibir el valor que necesitamos en medio de este peregrinaje. Y es por eso que esta pregunta es tan importante. Esta pregunta es respondida por el autor de dos maneras distintas. En primer lugar, en su introducción a este capítulo, lo que Él hace es responderla de una manera general. ¿Y cuál es esa respuesta general? ¿Qué es la Cena del Señor? Él responde, la Cena del Señor es un medio de gracia. Cuando hablamos de un medio de gracia, hablamos de aquellas cosas a través de las cuales el Señor nutre nuestras almas, nos alimenta a través de esos medios y a través del poder del Espíritu Santo. En esos medios encontramos la palabra, la oración, pero también debemos incluir la Cena del Señor. En otras palabras, la Cena es parte de esos verdes pastos que el Señor le da a su pueblo para nutrir su alma, para crecer espiritualmente, para fortalecer su fe. Esa es la respuesta general. ¿Qué es la Cena? La Cena es un medio de gracia. Pero al ser un medio de gracia, la Cena también tiene diferentes aspectos específicos que hacen de la Cena un medio de gracia muy importante en la vida de un creyente. Y el autor nos habla de tres cosas que la Cena es con respecto a este asunto específico como un medio de gracia. En primer lugar, dice que es la palabra en forma visible. En segundo lugar, dice que es una Cena de reafirmación pactual. Y en tercer lugar, dice que es un recordatorio para hacer memoria de las cosas que están por venir. A través de estas tres respuestas, el autor se encarga de enseñarnos en este capítulo lo que es la Cena, con el propósito de que podamos entenderla de una perspectiva mucho más profunda, práctica y que traiga resultado de bendición a nuestra vida. En primer lugar, la Cena es la palabra en forma visible. Tomando las palabras del texto donde dice, esto es mi cuerpo. El autor nos recuerda que la Cena es un símbolo, es una realidad tangible, visible, que nos recuerda a una realidad espiritual. Por cierto, esta verdad se encuentra en toda la Biblia y vemos como Dios en sus arreglos con los hombres, en su relación pactual, siempre estableció junto con sus palabras un recordatorio de lo que él había dicho. Para que cuando se vea eso, esa señal, ese símbolo, los hombres pudieran traer a la mente las palabras que el Señor había dado. Por ejemplo, cuando hablamos de Noé y Noé diciendo, el Señor diciendo a Noé, yo nunca más voy a destruir la tierra con agua. Y entonces pone el arco iris en el cielo. La idea es, cada vez que él pueda ver el arco iris, puede recordar, y lo hacemos hasta el día de hoy, que la tierra nunca más será destruida con agua. La señal es la manifestación visible de una realidad espiritual, de una realidad que no podemos ver, pero podemos recordar a través de esa señal visible. Lo mismo es la Cena del Señor. Es una realidad visible que nos recuerda una realidad espiritual. Y de esa manera nosotros podemos mirar que la Iglesia Católico Romana, al igual que nuestros padres bautistas particulares lo vieron, igual que en la Reforma se entendió, la Iglesia Católica Romana está completamente aislada, separada de la verdad, al enseñar la transustanciación. Es decir, que el vino y el pan se convierten en la sangre y el cuerpo de Cristo. Eso realmente es algo contrario a lo que la Palabra de Dios dice. Para los católicos, cada vez que se celebra la misa, el cuerpo de Cristo y la sangre están presentes, lo que significa que se vuelve a hacer un sacrificio, ese sacrificio que la Biblia claramente enseña, que fue una vez y para siempre, y que no hubo necesidad de que se volviera a hacer, ni hay necesidad de que se vuelva a celebrar cada semana. La Reforma, en su lugar, entendió esto como la palabra visible. La cena no era el sacrificio de Cristo otra vez, sino un recordatorio de ese sacrificio a través de un símbolo tangible que se podía ver, que se podía experimentar o participar de él, lo cual es la cena del Señor. Pero hay una segunda cosa muy importante al pensar en esto que tiene que ver con la sangre, y eso es que cuando hablamos de el Señor Jesús tomando la copa de vino y diciendo esta es mi sangre que por muchos es derramada, que se derrama para el perdón de los pecados, tenemos que recordar que el contexto de este pasaje es la Pascua Judía. Esa Pascua que era una cena que recordaba lo que el Señor había hecho por el pueblo de Israel en Egipto, como los había sacado con mano poderosa y con mano poderosa los iba a redimir. El Señor está tomando la copa y diciendo, eso que ustedes han celebrado, eso que está en la mente de todo judío, no es otra cosa que algo que simbolizaba, hablaba de, proyectaba hacia la sangre que yo voy a derramar. Por lo tanto, no solamente vemos que la cena es algo que tiene que ver con una representación visible de una realidad espiritual, sino que también en la cena encontramos el punto más elevado de toda la revelación, de todas las cosas que pudimos ver a través de la historia de la redención, que es la muerte y el sacrificio de Cristo Jesús en nuestro lugar. Todas las cosas pactuales del Antiguo Testamento, en los pactos antiguos, tenían que ver con una sombra de lo que Cristo es la verdadera substancia. Él es el cumplimiento y por eso la cena es tan importante. Porque cuando uno participa de la cena, no solamente está mirando las palabras de Dios en un sentido visible, sino que está recordando que ese es el centro de la palabra de Dios. Hacia eso apunta toda la Escritura. En segundo lugar, la segunda cosa que la cena es y que podemos responder de una manera directa, clara, específica, es que la cena es una cena de reafirmación pactual. Y aquí el autor se encarga de mostrarnos cómo el hecho de comer o tener un festín acompañado de un pacto era una práctica común en lo que Dios hizo con su pueblo. El hecho de celebrar una comida o tener un banquete por causa de la promesa o del pacto que se había hecho era un asunto muy conocido en el tiempo bíblico y algo que nosotros podemos mirarlo también. Ahora, cuando hablamos de este tema de un festín, tenemos que recordar que no es simplemente una comida, sino que va acompañada directamente del concepto pactual. Y por eso decimos que la cena es una reafirmación pactual. La palabra pacto para muchos es una palabra que tiene que ver con teología un poco difícil de entender o con cosas muy altas y sublimes. Pero realmente pacto es la palabra que describe la forma en cómo Dios se ha relacionado con los hombres desde el principio. Así fue como Dios escogió relacionarse con los hombres, de forma pactual, estableciendo cómo sería esa relación, Él imponiendo de manera soberana la forma en que debía llevarse a cabo esa relación y entonces, a través del derramamiento de sangre, haciendo que ese pacto entre en vigencia. Cuando nosotros hablamos de la cena del Señor, inevitablemente tenemos que hablar de la doctrina del pacto, porque es una reafirmación pactual, porque la cena no es algo que sucede simplemente en el aire o algo que viene de un contexto nuevo. La cena tiene que ver con la comida especial que nos recuerda esa transacción, esa relación pactual que tenemos con Dios por su gran misericordia y su gracia. Ahora, cuando el autor habla de una reafirmación pactual, esto no significa que por el hecho de que el pacto es aquello que nos hace salvos, entonces tenemos que volver a hacernos salvos una y otra vez a través de reafirmar esta relación. No, no se trata de reafirmar algo como que si estuviera sobre algo muy liviano o delicado, de manera que tengo que ponerlo sobre una roca sólida, de ninguna manera. Se trata de una reafirmación en el sentido de un recordatorio, algo que vuelve a traer a tu mente una relación que ya existe, algo que ya hay. Es como cuando un grupo, cuando una pareja, un hombre y una mujer, se casan, pero luego de algunos años vuelven a hacer este intercambio de anillos o vuelven a hacer la celebración de su matrimonio, pero realmente no se están casando ahí. Están recordando el pacto que ellos hicieron quizás 25 años atrás, recordando otra vez la promesa que hicieron de permanecer juntos hasta que la muerte los separe. Cuando uno practica y participa de la cena, lo que uno está haciendo es participar de una reafirmación pactual, pero esto es un asunto importantísimo, porque no es una reafirmación de que simplemente yo amo a Dios y por eso soy salvo, o yo amo a Dios y por eso Él me amó, de ninguna manera. Es una reafirmación del amor eterno de Dios por su pueblo, de que al participar de la cena, Dios te está llamando otra vez a venir a su mesa, sentarte con Él y poder participar recordando que con amor eterno nos ha amado. La cena es un precioso recordatorio de lo que somos en Cristo a pesar de nosotros. Es un precioso recordatorio de ese amor eterno con el que Él nos quiso amar. Es un recordatorio del bendito pacto de gracia. Cuando hablamos del pacto de gracia, que es otra de las cosas que el autor cita en este punto, el autor habla de nuestra distinción pactual como bautistas, a diferencia de nuestros amados hermanos presbiterianos y paido-bautistas en general. Nuestro entendimiento del pacto de gracia dice que el pacto de gracia fue revelado de manera progresiva en el Antiguo Testamento como pasos posteriores hasta llegar a su máxima revelación que es el pacto, el nuevo pacto con nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, el nuevo pacto es la máxima expresión del pacto de gracia. Ahora, esto es importante porque el Señor Jesús en sus propias palabras dice este vino es un recordatorio de mi sangre que es derramada en este nuevo pacto. Por eso nosotros reafirmamos nuestra teología pactual, no como el pacto de gracia estando revelado en su esplendor en el Antiguo Testamento, porque la sangre de este pacto de gracia fue derramada recién en la muerte de Cristo. Por lo tanto, antes de eso, todo lo que teníamos era una sombra de lo que Cristo es la verdadera sustancia, algo que va en una revelación progresiva donde se completa y se consuma en Cristo. Decimos que toda la salvación en la Biblia ha sido en virtud del nuevo pacto, pero el nuevo pacto no entra en vigencia antes, sino con Cristo Jesús. Y el nuevo pacto es la máxima revelación del pacto de gracia. Por lo tanto, este asunto pactual es importante y aunque quizás, si recién estás comenzando a considerar estos temas, pudiera ser un poco complejo al principio, nos damos cuenta que es maravilloso entenderlo. Y piensa conmigo, qué maravilloso pensar en la cena del Señor como la máxima y final revelación del plan redentor de Dios en donde se consuma todo aquello de lo cual se habló durante toda la historia de la redención. Cuando cenamos, estamos recordando un pacto. Un pacto que nos recuerda que Dios nos amó, no por lo que nosotros somos, sino a pesar de ello. Pero eso inevitablemente nos lleva a una pregunta de aplicación. No es el amor de Dios lo que es cuestionado, porque el amor de Dios es eterno y nos amó con un amor eterno. Pero ese amor y esa relación tiene que ver con una relación pactual. Y lo que Dios ha dicho para poder entrar en esa relación pactual es que todo aquel que cree en Jesucristo participa del nuevo pacto. Por eso los participantes del nuevo pacto tienen el perdón de sus pecados, conocen a Dios, tienen la ley escrita en su corazón, porque tiene que ver con una conversión, tiene que ver con haber nacido de nuevo. Y cuando participamos de la cena, estamos recordando lo que ya somos. Por eso la pregunta es, ¿eres tú participante de este nuevo pacto? Cada vez que nos acercamos a la cena, lo que tiene que ser puesto sobre la mesa es examinar nuestra fe. Examinar si realmente estamos en esa relación pactual con el Señor, porque aquellos a quienes Él amado desde la eternidad, los sigue amando a pesar de ellos. Pero ese es un privilegio solo para aquellos que son parte de este pacto. ¿Eres tú parte de este pacto? ¿Has recibido los beneficios de este pacto a través de haber creído y haberte arrepentido? Esto es un precioso momento para recordar el Evangelio y recordar cuánto lo necesitamos. Pero en último lugar, también, el autor nos habla de que la cena es un recordatorio para hacer memoria de las cosas que están por venir. Y eso es lo que encontramos en el versículo final. En verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo en el reino de Dios. Inevitablemente, estas palabras transportan nuestra mente hacia adelante. No es solo recordar lo que Cristo hizo. No es solo recordar lo que somos. Es recordar también lo que seremos y con quién estaremos y en dónde estaremos por la eternidad. La cena nos lleva a recordar también que esto nos apunta hacia el futuro. Nos muestra aquello que habrá de venir. Aquel reino futuro. Aquel cielo nuevo y tierra nueva. Cuando estemos con el Cordero y disfrutemos por toda la eternidad de participar con Él de esta relación factual para siempre. Si nosotros tuviéramos que preguntar qué es la cena, yo espero que después de haber leído este capítulo y haber hecho esta breve reflexión, nosotros podamos llegar a una clara respuesta. La cena es la palabra de forma visible. Cada vez que participas de ella, el Evangelio está siendo predicado delante de tus ojos. Se está hablando de Cristo, del Cristo crucificado, del Cristo que derramó su sangre, del Cristo que otorga perdón. Pero también la cena es una reafirmación pactual. Cuando te acercas a la cena, lo que recuerdas es que Dios dijo, con amor eterno te he amado. Y esa cena nos recuerda lo que somos en Él. Pero, en tercer lugar, nosotros también podemos saber que la cena es un recordatorio de aquellas cosas que están por venir. La cena es un recordatorio de la esperanza que tenemos, de la gloria que hay en Cristo, a pesar de nosotros, por toda la eternidad. Quiero animarte a que no dejes de leer este libro maravilloso y que juntamente con la lectura, tu corazón pueda ser henchido de amor al pensar en este precioso recordatorio, que es, de hecho, más que un mero recordatorio, y que eso veremos en los capítulos siguientes. Que el Señor te bendiga. Gracias.